Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video de una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos, si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto, si quieren estamos organizando clases grupales, individuales, a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, lo que vamos a ver en esta ocasión son los libros recomendados para análisis matemático 2. Todos los que la vayan a cursar van a tener necesariamente una bibliografía seleccionada, si aparte de los apuntes de clase van a consultar libros. Así que en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Basándonos en el criterio de una o dos materias, así que son por ejemplo la de la UA, que es la que ustedes ven en pantalla y le pagan a la UTN, que sí, les comento de paso, no hay grandes diferencias entre los dos en cuanto a lo que son los temas. Vamos a recomendar libros para que ustedes puedan estudiar. ¿Qué criterios vamos a tener nosotros? Primero que sean libros que hasta el momento ustedes puedan encontrar de fácil acceso. Si ustedes van por ejemplo a Google, pueden encontrar los libros en forma gratuita y sin virus y sin nada. Son fondos confiables en el caso de que los puedan comprar mejor, porque eso ayuda a los derechos del autor. Pero bueno, en el caso de que no puedan hacerlo, pueden igualmente conseguir versiones de segunda mano y demás. Después, la idea es tener los libros que recomiendan las cátedras. No todos los libros son buenos para todo. Hay libros que tienen puntos fuertes y puntos débiles. Justamente acá la idea es tratar de destacar cuáles son los mejores para cada uno. Entonces eso es como para que lo puedan ver a continuación. Obviamente acá la materia es un compilado de temas y no todas necesariamente siguen el orden de los libros. O no todos los libros tienen el índice exactamente como lo pide la materia. Algunos sí, por eso vamos a hacer hincapié un poco en eso. Después otro de los criterios que es importante es, aparte de la actividad y demás, es la facilidad de lectura y la facilidad de la complejidad que pueden tener. Hay libros que son un poco más abstractos, un poco más crípticos, y otros que son más directos y aplicados a la ingeniería. Por eso vamos a hacer un poco de balance. Entonces, empecemos primero viendo qué es lo que pide la materia en cuanto a lo que son los temas. Si van al programa de análisis 2 de la UBA, van a ver, por ejemplo, que el primer tema que se ve es geometría del plano y del espacio. Esto es un refresco de algunos temas que hayan visto en álgebra del CBC, por ejemplo, cónicas, por ejemplo, rectas, regiones del espacio y demás. Tiene algunos conceptos nuevos, por ejemplo, lo que es frontera, conjuntos conexos, conjuntos abertos y cerrados. Ya ahí, en esta parte, nos empezamos a meter en lo que es análisis 2. Definir o delimitar cómo se definen ese tipo de conjuntos. Después, esta parte, recuerden que esta materia, básicamente es, salvando las distancias, un cálculo, un análisis 1, pero con varias variables, por lo tanto va a tener elementos de análisis, pero vamos a tener que tener también elementos de geometría y demás, así que vamos a tener un combo importante de cosas. Y aparte lo que se agrega también es ecuaciones diferenciales. Que ecuaciones diferenciales, les comento, se va a ver en muchas materias de la carrera, con distintos grados de complejidad. Los que estudien ingeniería electrónica e informática van a tener los temas más en profundidad por lo que aplica a sus carreras. Y después hay materias optativas que son exclusivamente de ecuaciones diferenciales. Así que lo que van a ver acá es una introducción. Entonces, por ejemplo, después tienen funciones y límites, derivadas parciales. Es el concepto más importante, como que con un límite con varias variables. Cómo hacer derivadas parciales, es decir, cuando nosotros tenemos una función de varias variables, cómo es el criterio de derivación, qué es un plano tangente. Así como nosotros tenemos la regla tangente, qué es un plano tangente y demás. Después tenemos la composición de funciones. Acá la regla de la cadena se mantiene más o menos invariante, exceptuando, obviamente, la distancia que tenemos entre una y varias variables, y las aplicaciones geométricas. Después lo de Taylor, el teorema de Taylor. Acá, cómo hacemos para la próxima una función con Taylor. Calcular los extremos y demás. Y un tema que es nuevo y propio del cálculo de varias variables, que es el teorema de Lagrange. Así como utilizar una función que tiene restricciones y que tiene más elementos. Después, esta parte es la de ecuaciones diferenciales. En general, el orden del que lo da la cátedra, que lo da más o menos a la mitad de la materia, no es el que respetan siempre los libros, pero igualmente no importa porque ustedes pueden ir sacándolo, digamos, no hace falta que haya una continuidad. Este tema es un tema que, más allá de que trabaja con dos o más variables, pero se puede estudiar por separado. Y en general, lo que nosotros vemos acá son ecuaciones de primer y segundo orden como muchos, y nos vamos a ver temas más complejos en el sentido. Luego empieza la parte de las integrales. Nosotros tenemos varios tipos de integrales en análisis 2, respecto porque esta materia, en realidad, las bases del desarrollo del cálculo multivariable, en gran parte son de necesidad física. O sea, no todo, pero gran parte es de necesidad física. Entonces, muchas de las aplicaciones que ustedes van a ver de integrales y demás tienen que ver con conceptos físicos como el trabajo, como el flujo y demás, que no se entienden si uno no entiende, por ejemplo, cuál es la raíz de todo esto. Además, yo les diría que esta materia, si ustedes después o van a ser fisicados o demás, que es la parte de electromagnetismo, electricidad y demás, ahí van a cerrar un círculo y van a decir, bueno, tiene un sentido de por qué está este armado teórico hecho. Entonces, después, en el capítulo 7, por ejemplo, tenemos integrales de línea, todo lo que es longitud de arco, parámetros, campos de gradientes, varias temas más, integrales múltiples, o sea, cómo hacer un integral en varias variables, para qué aplicaciones podemos tenerlo, integrales de superficie, que es un tema bien propio de esta materia, y después, al último, el análisis vectorial, que también, ya les digo, cierra con todos los temas de fisicados. Entonces, con esta lista de temas, yo lo que voy a hacer es mostrar los libros, acá en la página de la UBA tienen varios temas, tienen la biografía, los parciales, está bastante completo, de hecho, yo les diría que lo más destacable es el tema de tener parciales integrales resueltos, porque saben bien a dónde van a apuntar con la materia, ahora la idea es lo siguiente, yo acá armé un Google Drive, con copias de libros, digamos, que tenía previamente, que ahora van a ver el link abajo, así como para dónde conseguir los distintos materiales y demás, hay algunos libros que están en inglés, hay otros libros que están en castellano, los libros de inglés encontramos pocos, pero por el hecho de que no encontramos la versión en español, si ustedes, por casualidad, pueden llegar a encontrarla en español, y la quieren compartir, bienvenido sea, esto es un espacio abierto, así que, como libro les voy a recomendar, el análisis 2, de García Venturini, y de Rabufetti, que son autores argentinos, así que le siguen la línea de la escuela de la educación argentina, después muchos libros tradicionales, por ejemplo, el Jokowski, el Stuart y el Tromba, que son como los caballitos de batalla de la materia, yo particularmente cuando hice la materia, estuve con estos dos, algo se daba unas cosas de Peter Ruiz, por ejemplo, pero en general esos fueron como los dos principales, y todos los libros que ustedes ven acá, cálculos de Strang, cálculos de Apóstol, sí son de los más recomendados, y de alguna manera, tienen que ver con todo lo que nosotros vemos, exceptuando, en algunas ocasiones, ecuaciones diferenciales, o sea, hay capítulos de ecuaciones diferenciales, igualmente, si ustedes quieren ver ecuaciones diferenciales a profundidad, tienen estos tres libros de acá, ecuaciones diferenciales de Blanchard, de Sill, y de la punta de ecuaciones diferenciales de primer orden, que básicamente lo que hace es, estudiarlas, digamos, a fondo, y ahora vamos a ver el índice de uno de los temas, como para que se entienda, si ustedes obtienen uno de estos libros, no lo va a servir solamente para análisis dos, sino para análisis tres, para la materia adoptativa de ecuaciones diferenciales, y las que vayan haciendo sucesivamente, entonces, vamos a empezar viendo los libros, en realidad, ya les digo, el tema de los libros, como yo les podría recomendar, en profundidad dos, que son los que trate, o tres, que es en el caso de Peter Ruiz, después el resto son de la práctica, fíjense, este es el Ventudini, si este se recomienda mucho, se usa mucho en la UTN, de hecho, nos llegaron comentarios, digamos, de estudiantes que lo usan allá, si ustedes, por ejemplo, van a ver el índice de tema, si ven más o menos cómo está hecho, tiene o sigue más o menos la misma lógica, de lo que hemos visto para el programa de la materia, si, de hecho, la verdad que la explicación, la didáctica y demás, es muy similar a lo que nos enseña en el país, así que, directamente, si quieren arrancar, es un buen consejo, después, como otros libros, tenemos el análisis 2 de Rauphetti, si, también es un libro que se usa mucho en la UTN, fíjense, acá en el temario, si, fíjense que empezamos con espaciométricos, y digamos, acá empiezan las definiciones de puntos, de bola y demás, que se usan para la unidad 1, la parte de vectores, si, acá hay ciertos temas de álgebra, que van a poder rescatar, campos escalares, que ya son funciones de varias variables, y ya arranca con el tema de derivadas parciales, y otros temas un poco más completos, ok, después acá tenemos funciones integrales, funciones vectoriales, integrales por líneas, el R no es exactamente el mismo, pero, fíjense, sigue más o menos el rato en los temas, la cantidad de los temas, perdón, y después tenemos ecuaciones diferenciales para completar. Como otro tema, después tenemos el Sokowski, si, acá pido disculpas por la forma que se ve, porque se ve un poco pequeño, si, pero bueno, más o menos, este es un libro también, acá ustedes pueden ver, este tomo que estoy viendo, es de análisis 1 y análisis 2, así que tiene el compilado de todo, en general, los libros americanos vienen con dos volúmenes, así que es la primera parte, donde tienen todo el detalle, digamos, de lo que ustedes ven en el análisis del CBC, es decir, cálculo de una sola variable, fíjense, y después tienen cálculo parado. Entonces, si alguno quisiera solamente comprar un libro, o comprar una sola serie, y tener en cuenta esto, bueno, puede comprar uno de estos libros, fíjense, este es el Sokowski, empieza directamente con límites, derivadas, igual que se ve en el análisis 1, y ya cuando pasan a los capítulos siguientes, pasan a, ya en el capítulo 13, que en el cubro hace coordenadas polares, ya empieza con los temas ya de cálculo diferencial, y multivariado. ¿Ok? Luego tenemos este, que les diría que es uno de los más importantes, por cómo está, por cómo está popularizado, pero aparte, porque realmente es un buen libro, ¿sí? En cuanto a que es didáctico, que son, estos son temas complejos, y se enseñan de una manera bastante directa, así que nada, a mí particularmente me gustó mucho, es el cálculo de James Stewart, ¿sí? Esta parte que estamos viendo, es la segunda parte, por eso la ganan que en el capítulo 10, que es directamente con los temas de la materia, ¿sí? Fíjense que pasa por ecuaciones polares, y ecuaciones polares, sucesiones, ¿sí? Sucesiones, ojo, porque si ustedes ya lo vieron antes, no lo toquen, pero digamos, a veces pueden llegar a verlo, volver a verlo en el análisis 3, pero tenganlo ahí. Después, tiene la parte de vectores, ¿ok? Esto repasa algunos conceptos de arquero, como hemos visto el punto, el producto cruz, y la ecuación de líneas, pero la parte interesante es la de cilindros, y superficies cuadráticas, que ya arranca con gráficos en R3, lo cual está muy bueno. Funciones vectoriales, ¿sí? Con las respectivas definiciones. Después, derivadas parciales, ¿sí? Integrales múltiples. Cálculo vectorial, que esto ya pasa más para la unidad 10, para los teoremas de Green y Stokes y demás, y después arranca con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hay una parte de este libro, que acá no está, que es de ecuaciones de primer orden, que es la primera parte del Stuart. De hecho, el Stuart tiene una parte del 1, que es para análisis del CBC. Después, vamos al otro, que es el cálculo superior de Spiegel. Este es un libro un poco más breve, pero no por eso menos importante, porque en cuanto a la potencia de los temas, aparte, si ustedes ven, o si ojean el libro, van a ver que es bastante resumido. Esta es una lectura un poco más, si quieren, completa, si ustedes ya vienen con un nivel de análisis 1, lo pueden tratar. Entonces, tiene, por ejemplo, los primeros temas de números, límites, sucesiones, derivadas, todo análisis 1, y ya arranca con análisis 2, en la parte de capítulo 7, ¿sí? Derigas parciales, integrales múltiples, teorías más integrales, series, ¿sí? Y después, estos últimos temas de series de Fourier, series de, integrales de Fourier y demás, y variables complejas, ya es más para análisis 3. Entonces, nada, directamente, si a ustedes les conviene tenerlo, y después tenerlo que consultar, lo pueden hacer. Este es otro, que es el cálculo vectorial de Claudio Pitarruiz, también es un libro que sigue muy en línea con lo que ustedes pueden ver en el Stuart, en el Trompa, y otros libros más. Sigue más o menos la misma lógica, ¿ok? El nivel de las explicaciones es similar, particularmente cuando yo hice la materia, nos lo recomendaron, y sigue estando vigente, así que, nada, tenganlo en cuenta por las dudas. Ahora vamos a mostrar el índice de temas. Fíjense, acá nosotros tenemos, en primera parte, el espacio R a la N, y el álgebra lineal, y acá repasa algunos conceptos de álgebra, ¿sí? Ya después se empieza a meter con las funciones de varias variables, ¿sí? Funciones compuestas, y demás. Y después ya, todo el tema de extremos, de curvas, toda la parte de aplicación física de la materia. Integrales múltiples, integrales yo les diría que es el tema central de la materia, por parte de que hay otros temas, pero, como hay tantos tipos de integrales y demás, es algo que uno tiene que tratar de ponerse, digamos, amigable con eso. Lo que uno tiene, digamos, es cierta, lo que uno tiene este libro es la parte de ecuaciones diferenciales, es decir, si ustedes lo compran, tengan en cuenta que van a tener que complementarlo con otra cosa, y el capítulo 10 que de formas diferenciales, esta es una forma un poco más abstracta, un poco más matemática, pero no es aplicada a lo que se ve en la materia. Así que nada, no tengan alguna referencia, pero no es algo que vayan a usar más adelante. Después está este, que es el cálculo vectorial de Mars en Tromba, que también es uno de los libros más populares en cuanto a lo que es análisis 2. Es un libro breve, en el sentido de que las explicaciones son concisas, van al punto, y, digamos, tiene, digamos, casi una correlación con lo que se ve en la materia. Lo único que falta son ecuaciones diferenciales, pero, básicamente, la verdad que es un excelente libro, si ustedes quieren entender los teoremas de forma fácil y segura. La contra que tiene es que no tiene ejercicios, o sea, tiene una buena lista de ejercicios, pero no tiene, o podemos tratar de no conseguir solucionario, o algo que nos permita recomendarlo, como si recomendamos el Stuart para prácticas. Es un buen libro, que es para teoría, si quieren hacer los ejercicios, a darlos. Si pueden conseguir también solucionario, avísanos si el último lo subimos, pero, ya les digo, ha sido difícil conseguirlo, así que, lo tienen acá. Después, cálculo infinitesimal de Spivak, sí, este también es un libro que se recomienda mucho, sí, no varía demasiado en cuanto a lo que son los formatos de los libros anteriores, que mencionamos, así que, nada, lo pueden tener en cuenta, es recomendable de esa manera, ¿sí? Este, tenganlo a mano, si quieren, nosotros no pudimos conseguir el solucionario tampoco, si es que está, o puede ser, el solucionario, en general, es una obra que hacen estudiantes, o que hacen gente de la editorial del libro, y que es un complemento, que realmente está reservado a los docentes, y que por lo tanto, bueno, nada, tiene unas ciertas restricciones para poder ser conseguido. Y después, yo diría que casi todo, el libro, ¿sí? es, corresponde a la materia, excepto a la parte 4, que es más, digamos, de serie, de números complejos y demás, que se aplica más al análisis 3, pero bueno, por las dudas, ténganlo en cuenta. después está este, este está en inglés, que igualmente, si lo llegan a conseguir castellano, buenísimo, pero es un libro, de Gilbert Strang, del MIT, en Estados Unidos, siempre recomendado, en todas las cátedras que nosotros vimos, igualmente, este ya se les digo, si ustedes quieren hacer ejercicio sobre la teoría, la verdad que es muy recomendable, tiene, nada, todos los temas que se siguen viendo hasta ahora, con algunos aplicados más, por ejemplo, tiene otro enfoque más de mezclar, para los temas, no ser tanto, digamos, ir más por el lado de la aplicación matemática pura, y después ir a la física, sino que se mezcla todo, digamos, y eso está bueno, porque uno ve el tema y ve la aplicación, ok, y bueno, entonces acá lo que tienen es un pequeño apartado de ecuaciones diferenciales, en lo que es el capítulo 16, que no es muy extenso, pero bueno, por último, lo pueden tener en cuenta, si así lo consiguieron, ok, después otro que es importante es el Tom Apóstol, el orden de los temas es más o menos el mismo, así que se los muestro con cada que lo vean, pero ahora la idea es pasar a los temas, a los libros que son específicos de ecuaciones diferenciales, si ustedes, con los temas que hayan visto, de los libros que hayamos visto recién, hay temas que no entran, que no pueden ver de ecuaciones diferenciales, vayan a un libro específico, que de hecho van a tener todos los temas, habidos y parados, igualmente ya les digo, el nivel de la materia de ecuaciones diferenciales, es hasta segundo orden, además no hay demasiado, a lo mejor puede llegar a haber ciertos problemas, o ciertas cosas puntuales, que son raras, y que por lo tanto hay que buscarlas, pero después de eso, el resto de los temas de ecuaciones diferenciales, se van a ver más adelante, cuando hagan la de 13, así que no se preocupen por eso, entonces por ejemplo, fíjense, en este libro, nosotros tenemos, empiezan con las ecuaciones de primer orden, que son en definitiva las más sencillas, recuerden que ecuaciones diferenciales, se resuelven en general, con técnicas, es decir, más o menos, a la forma de recetas, y ahí se da un poco de creatividad, pero no hay demasiado que se pueda hacer, sistema de primer orden, sistema de ecuaciones, que distintos métodos tenemos, y ya para pasar a las ecuaciones, más complejas, digamos, tenemos, que ir a los capítulos siguientes, acá lo que es transformar de la plaza, sistemas reunionales y demás, ya les digo, todo esto es de análisis 3 y superiores, así que no se preocupen, pero están buenos como para, que uno aplique, los conocimientos de física y demás, después lo que es métodos numéricos, ya les digo, eso es para un nivel, más avanzado de análisis, y lo último que les quería mostrar, en este caso, es el ecuaciones diferenciales de SIL, que es de los más populares de los libros, de hecho se recomienda mucho en las cátedras, y el orden que tiene este libro, es igual que el libro, que acabamos de ver recién, de ecuaciones diferenciales, y lo bueno que tiene esta obra, es que tiene aplicaciones, como su título lo dice, o sea, tiene toda una parte introductoria, de las ecuaciones de primero orden, de segundo orden, de los métodos de Runge-Kutta, de Euler y demás, para resolverlos, y después, toda una aplicación física, que de hecho es de las que más se aplican, sin transformar de la plaza, transformar de FURIER, que son temas específicos, de lo que sería, digamos, análisis 3 y demás, ok, entonces nada, yo les diría, que quieren hacer con los primeros capítulos, como para esta materia, después lo tienen, para más adelante, es decir, funciones series de B, series de leyenda, el turno, el problema del turno de B, son temas que, ya digo, escapan o no alcanza la materia, pero que igualmente, los pueden tener en cuenta, y bueno, para terminar, volvemos a repasar, acá les voy a dejar abajo, el link de Google Drive, así que, pueden descargar algunos apuntes, y demás, así que bueno, eso es todo, cualquier cosa, avísenme. Bueno, eso fue todo, muchas gracias por ver este video, les pedimos nuevamente que se suscriban, y que le den like, si quieren que les haya gustado y demás, eso realmente nos ayudaría mucho, para poder seguir haciendo trabajos como este, nos vemos la próxima, y mucha suerte, a los que vayan a rendir, un abrazo grande.